Segundo Dardo, este es de Ripley, aquí había una niña hablando del Ministerio del Trabajo y me dio fue risa, el Ministerio del Trabajo en Risaralda y está en huelga, miren las imágenes, nos jodimos, el Ministerio del Trabajo y está en huelga, nos llevó él que nos trajo, ¿qué más le puede pedir uno a la vida? Yo voy a exigir, voy a pedir que me ayuden y no hay nadie que me ayude, ya jodidos, ahí sí grave tal, grave tal, a ese extremo está llegando el país, el Ministerio del Trabajo, Seccional Risaralda, anda en paro, esa sí está bárbara, y ahora ¿quién podrá defendernos?